Y aquí estamos para decirle al país y para decirle al mundo entero que nuestro trabajo continúa hasta liberar, lograr la libertad del último de ellos. Ni una sola persona merece estar presa por pensar distinto. Son hombres y mujeres dignos, son hombres y mujeres buenos, son hombres y mujeres de familia. Así lo dejamos saber en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, donde estuvimos esta semana con la doctora Ana Leonora Costa y de allí la exigencia del Parlamento Europeo también al gobierno venezolano de que continúen estos gestos humanos en los que se pueda otorgar la libertad a quienes aún permanecen tras las rejas. Son más de 400 presos políticos y nosotros queremos vivir ese momento que vivieron mis tres hijos de abrazar a su papá en libertad. Ese momento que vivió Juan Daniel, de que por primera vez en su vida, a sus cinco años, su papá lo llevó al colegio. Nosotros queremos ver a Yamile Salé, quien se comunicó hace poco con nosotros. Ella continúa en Europa abrazando a Loren a las puertas del helicoide. Queremos ver a Gabriela, la esposa de Merino, abrazando a Merino a las puertas del helicoide. Queremos ver a Ana Acosta recibiendo a Vasco en Táchira, que hoy está preso en Santana. Queremos ver al señor Jorge Fernández abrazando a Vilca. Queremos ver ese reencuentro en familia de cada uno de ellos. Queremos ver salir a los policías metropolitanos. Queremos ver salir a los hermanos Guevara. Queremos ver salir a quienes aún con voleta de escarcelación siguen recluidos en el helicoide, como el caso de Mavares y de Rilla Andrade, los polichacaos. Para todos ellos, para todos ellos, libertad plena. Y para todos sus familiares, nuestro apoyo incondicional siempre, hasta lograr la libertad del último. Ni un solo preso más en Venezuela por pensar distinto. Y vamos a seguir trabajando por la libertad plena de cada uno de ellos. El día de hoy, contabilizamos 400 presos políticos, aún en Venezuela. La última vez que hicimos el conteo, estábamos hablando de 452 presos políticos. Al día de hoy ha habido 52 liberaciones. Gracias. 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 Gracias.